¡Suscríbete al canal! Pues hacemos previa Quedamos en Concha Espina Lo que pasa es que tengo tertulia en la espacios de Mans Pero sí, después sí Y al final, te había dicho a ti que no porque la tía es más tarde Me llamo Eduardo, que termino a las 7 y digo, pues mira, perfecto Bueno, mañana tenemos una cita en el Santiago Bernabéu Me da pena que el Wanda No, ya no se llama Wanda, el metro bonitano Civitas No se llame Vicente Landerón, que es un gran tipo además Caminero se podría llamar Caminero, sí O Paco Bullo Paco Bullo No, Paco Bullo Yo le pondría a Raúl Raúl, que fue en su día O Paco Joende también fue Raúl González, te imaginas El estadio Raúl González José, ¿cómo andas? Muy buenos días Pues nada, encantado He tenido un fin de semana intenso ¿Dónde has estado? Bueno Bueno, el cumpleaños de tu novia Ah, sí, sí Ha sido Me escribió luego Habla agradable, ¿eh? Sí, sí Tuviste la deferencia de Dijimos una canción Encantada Sí, señor ¿Cuántos años? Un gustazo, 24 A las chicas no se le pregunta eso No, por eso te lo pregunta a ti A estas edades se puede decir 24 Pues yo no me cambio por mi 24 ¿No? Ahora mejor, más atractivo Y nada, aparte de eso La verdad que luego ya Pues se ha ido con la familia y tal Y entonces pues me ha dejado Un poco de Rodríguez Yo estaba en una boda No la de Almeida No No estuve That's serious Estuvo la de Almeida That's serious Estuvo muy bien Hubiera sido el más guapo Y el más elegante de esa boda Yo creo Mira que Hizo un montaje De una foto muy cachota Que hubiera sido de terista Es mentira Que hubiera ido eso Y el domingo estuve con nuestros Buenos amigos de Terrain Nota Muy bueno Que presentaron en el Valle de los Caídos Su documental Y hoy 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 lo presentan en la evacuada En los cines paz Pues por eso que tienen Algunos de en el último minuto Decir que no Que no se puede Pedir más requisitos Pues lo han trasladado De los cines paz A los cines de la evacuada A la evacuada al final Sí Pero es que está todo vendido Está todo vendido Pero en YouTube En YouTube Se podrá ver Se podrá ver De verdad El Valle hay que defenderlo Ahí está la gran batalla Hay un gobierno Que quiere Arrancar cualquier atisbo De la historia de España Y de la historia heroica De España Y de la cristiandad Y quieren que Pues mis hijos Y los que no tenemos hijos Los futuros nietos Que tengáis vosotros No vean Ni puedan preguntar Papá o abuelo Que es esa cruz Que hay ahí Eso es lo que hay que Combatir Y eso es lo que hay que Defender En mi caso Se daría la circunstancia De que no podría decirle A mis hijas O a mis nietos Que ya los tengo Donde me casé No podría decirle Donde está enterrado Mi bisabuelo No podría decirle Eso es más profundo Tu bisabuelo Yo siempre hablo de tu abuelo Yo hablo de abuelos Con carácter general Mis abuelos son abuelos Son todos los abuelos Claro Pero una vez que La gente me pregunta No hay que especificar Que es bisabuelo Porque mi abuelo Si era Es importante Está en el valle Por cierto Locura con la boca del lobo Informa radio La gente Bueno Yo la verdad Que esto es un fenómeno Está mal que lo diga yo No, no Está bien Pero me contaba Un buen oyente Pero me contaba Un oyente Y dice Voy a Utera ¿A Utera me ha dicho? Sí Y es un oyente Que escribe mucho Por Whatsapp Que él vive En un pueblo de Sevilla Y me dice Voy a una concentración De coches clásicos Y como le nombramos Tanto aquí Dice Me preguntaban ¿Cuál era mi colaboración? La boca del lobo Dice No me preguntaban Por el coche Por mi colaboración Al oír mi nombre No, no Es un fenómeno Yo le deseo La mayoría de las suertes Ahora lo digo públicamente Mañana empiezo Luis del Pino Es amigo mío Le deseo La mejor de las suertes Y creo que todos somos compatibles Yo nunca he visto Cada uno tiene su estilo Hombre, para mí no hay color Pero eso lo tenéis que decir vosotros Pero no te quiero decir que Va a él Le deseo a la mejor de las suertes Donde empiezas Una nueva andadura Y ya está Y ya Y Pero bueno La boca del lobo Pues es un producto muy especial Y es especial Gracias a los que formáis parte En esto Y yo le agradezco también A Javier Negri Que yo en este sentido A mí no me ha puesto nunca Ni ventos Ni nada Al contrario Me ha dicho Llámate a este político A mí me da mucha pereza Yo llamo a políticos Que tienen algo que decir Y que dicen lo mismo Dentro y fuera de la política Lo que yo es que Cuando acaban Oye que ya pudo hablar Y que me llame No, ya no me interesa Ya no me interesa Me interesa cuando estabas ahí Y vas a decirme Lo que me quieres contar ahora Que vas a tirar de argumentario Y me vas a contar Lo que ya sé yo O sea Lo que está en vuestro programa O lo que está en vuestro partido No, eso todo dice Cuando está en activo Cuando no Yo es que no podía decir nada Claro Porque yo no me gustan Los pinchazos Experimentales Pero tenía que decir Que sí Oye, puedes traer a Febrián Que ahora a la derecha Lo estaba fichando Yo creo que me viene bien No, que fichen a Anson también Sí, 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 claro Este es el error Lo comentaba yo de esta mañana Anson 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 Pero Eso lo ha hecho la ABC Y se ha llevado Un bofetón tremendo La ABC La ABC Fichando a un Director de opinión del PSOE Se piensan Que alguno del PSOE Pues muy rojo Que se vuelva a decir Por concepto No lo vas a leer Pero esto es muy típico De la derecha Isabel Díaz Ayuso Deja que nos presenta El ordenador Isabel Díaz Ayuso Cree que Que no interviniendo En el Valle No haciendo lo big No haciendo serie de cosas Va a ganarse El respeto De la incapacidad En sus posiciones políticas Bueno Vení si mi amigo Alfonso Que ya está corregido el cartel Luego me lo miráis A ver si está corregido Un saludo Alfonso Pero es de Jesús Malos Tratos Jesús Malos Hoy te he presentado bien ¿No? Una vez sí Una vez sí Pero por qué coño Llamáis igual Pero yo vine antes al mundo Bueno Jesús Muñoz Más razón Que un saludo De hecho Me había visto tú mismo Igual es lo mal Bueno que muchas gracias Por estar aquí Estoy muy contento De volver a la hora Ahora sí Mi amigo Alfonso Me pasa Y ahora está Corregido todo Perfecto Sí yo tenía que poner Algo en Twitter Para recordar Que sí que estaba yo Y aquí Porque había gente Que me lo estaba diciendo Pero al no haber dicho Que iba Porque ayer lo Y bueno Como estáis hablando De varios temas Habéis mencionado Santiago Bernabéu Por cierto Carmena De infausto recuerdo Y que pasa que hay gente Ahora que le mola lo que dice En su La aplicación a la ley De memoria Histórica Que todavía no era La democrática Entre los nombres De las calles Que quería quitar Era el de Santiago Bernabéu Precisamente Porque fue Combatiente En el bando nacional Cosa que no consiguió Luego estabais Hablando del valle Efectivamente Lo estábamos comentando Aquí en la pre-tertulia Por desgracia Yo no tengo Ninguna esperanza Es decir Tengo esperanza Por supuesto De que se salve el valle Pero no porque Lo salven las autoridades Eclesiásticas Estábamos comentando Aquí en esos chascarrillos Que hacemos Que casi no se venía a decir Pero ya que lo hemos dicho Lo voy a decir Que la solución Es que el Papa Francisco Vaya a ver a Dios Más de cerca Y que Y que el Papa Negro Que dicen que va a venir No negro porque sea Esto que dicen Que va a venir un Papa Negro No negro porque Porque es negro de piel Que es posible Que ese señor Sí que salve Sí que salve al valle Y estabais hablando De la edad de la novia Yo he hecho memoria rápidamente Digo yo con 24 años 24 años estaba en la Armada Estaba en la Armada Y ya me quería ir Porque ya empecé A ser en el año 86 Ya era un desastre En el año en que mataron A tu padre Ya empezase un desastre En la Armada Española Nosotros la llamábamos La Marina de Pancho Villa Y ojalá hubiera sido La Marina de Pancho Villa Con lo cual Muchos de los que Estábamos entonces Cumpliendo No servicio militar Sino que éramos Profesionales Nos quisimos ir Y Esto sí que no lo tienes en tuyo Pero ya te lo comento yo Javier De la historia criminal El Partido Socialista Estaba entonces De ministro de Defensa Nargill Serra Y prohibió A todos aquellos Que queríamos rescindir Nuestro contrato Con la Armada Porque teníamos Otra Oferta de trabajo Nos ponía una serie De condiciones Y las cumplíamos Pero como nos íbamos a ir Tantos Y iba a quedar tan mal Que profesionales De varios años En la Armada O en otros ejércitos Quisieran abandonar Las Fuerzas Armadas Nos prohibió a todos El irnos Y nos tuvimos que quedar Hasta que terminábamos El contrato Que teníamos firmado Que lo podíamos haber incumplido Cualquiera de las dos partes En cualquier momento Como todos los contratos Nos obligó a quedarnos Cosa que a mí me costuvo Yo era militar de vocación Pero para que veáis Como incluso Falseaba las cifras Narcís Serra Que por cierto Sigue ahí vivo ¿No? Sí, sí Y también está por ahí En algún consejo Ha estado un consejo De administración De una caja de ahorros De esta ladrona Como prácticamente No de la Caixa Sino la otra De Caixa de Cataluña Y que también se fue No de la Caixa Sino de Caixa de Cataluña Y que se fue de rositas Como se van a ir De los que vamos a hablar ahora Todos los de la comisión De investigación Vamos a hablar de varias cosas A ver José Luis Serrero Buenos días Encantado de estar aquí Es en interrogantes Dos cosas Dos cosas También Como he empezado Hablando de fútbol Es curioso Que en Sevilla En la Copa del Rey La jugada de Pedro Sánchez Con la ministra Para quitarle el protagonismo Al presidente De la Junta de Andalucía Manda a la ministra Pero manda a la Chiqui Yo creo que manda Yo quiero decir Que no sé si le quito el protagonismo No, no, hombre En cuanto al sitio En cuanto al sitio Esto es todo electoralista O sea Es hacer Campaña En cuanto al sitio Pues según el No, porque si va Lo abuchean Por eso no fue O sea Encima es un cobarde Es un cobarde Manda a la ministra Para tener un poco De protagonismo Quitarle protagonismo Al presidente De la Junta de Andalucía Cuando además Hay una sentencia Del Constitucional En el que dice Que los presidentes De las comunidades autónomas Son la máxima autoridad Y por tanto Son los que tienen que estar En el sitio Que les corresponde Pero bueno Eso es una anécdota No le está bien empleado No le está bien empleado No, no Pero bueno Si más que nada Ver la jugada La jugada del cobarde Este que no va Para que no la buchean Manda Igual no bebe O se ha fumado algo No sé Pero bueno Y luego En cuanto al valle Pues lo mismo Estoy de acuerdo Con lo que contaba Jesué Y la sorpresa Que se llevó El prior El otro día Cuando encontró Dentro de la basílica A Pedro Sánchez Al ministro Y tal Y no le habían comunicado A los forenses Y no le habían comunicado Absolutamente nada Es increíble ¿No? Sí Sí Pero bueno Pero bueno Volvemos Lo mismo Estamos en época electoral Y vuelven a sacar El baile de los caídos Y vuelven a sacar a Franco Y ese Pues parece que le da rédito electoral A ver Lo que me preocupa Por cierto Mientras estabais aquí Yo estaba con Juan Carlos Girauta Y ha estado soberbio No lo pedráis Ha cargado las cintas Contra ¿Contra Vox? No Contra Vox Contra Ayuso Por el tema De no declarar bien El interés Ah, bueno Ya que bien Ha cargado Ha cargado Las cintas también Ha llegado a decir públicamente Yo se iba a preguntar Él piensa que Sánchez Hizo una misa negra allí Con batas Con sotanas invertidas En medio de blanco Es decir La verdad es que no tiene desperdicio Luego lo vamos a colgar Creo que ha estado Muy muy valiente Juan Carlos Girauta Que en estos temas Tampoco le había habido yo Tan valiente Y dice que Sánchez Debe ser detenido Y que la finalidad última Es Ha dicho Una frase que es verdad Que hay que reconocerla Ha dicho así Una triple violación Una violación de templo Una violación de sepultura Una violación de restos Es cierto Por eso digo Que hoy Juan Carlos Girauta Hay veces que no coincido con él Hoy no le puedo quitar Ni poner coma A sus declaraciones Pero yo te pregunto ¿Es posible que haya habido Una misa negra En el valle? Porque es lo que parece Un poco como Fantasmagórico De película Y tal Pues no lo sé Hemos comprado Un acto masónico Con la preparación Y probablemente También esto Forma parte de eso Si llega o no llega A ser una misa negra Es a mi modo de ver Bueno es más trascendente Por el mero hecho De que fuera efectivamente Una ceremonia Que por el Que por lo que realmente Ha ocurrido Que es una profanación Con todas sus letras Una profanación indecente Un reportaje miserable Este hombre además Es que Claro cualquiera que lo vea Parece que estuviéramos hablando Lo he publicado estos días Parece que estuviéramos hablando De los hallazgos de Atapuerca ¿No? Que es donde Es impersonal Donde lo que estás encontrando Son restos humanos De dos millones de años O de 150.000 años No, no No sé cuántos Y no nos estamos dando cuenta De que el tipo Se ha hecho rodear De los cadáveres Y de los restos humanos De personas que murieron Hace 85, 80, 90 87 años Muchos de ellos O sea, si estamos Y en concreto Y en concreto Los caídos en particular Y en concreto Los caídos en particular No muchos de ellos No, todos El 85% de ellos Caídos en combate Y el resto Y el resto En las sacas Asesinadas Las que él ha abierto Porque son las que están Perfectamente identificadas Las que pueden hacer Ese jodecito macabro De sacar los huesos Y de tratar de hacer ADNs Coincidentes Con los nombres Porque nos digan Lo que nos digan El baile de los caídos Está perfectamente registrado Lo que está perfectamente registrado Y lo que no lo está No es por el baile de los caídos Es porque no lo estaba Cuando fueron sacados De las fosas comunes En las que reposaban Y que a pesar de todo Se les dio En cristiana sepultura En un templo Como es el baile de los caídos A mí personalmente Me indigna Me ha hecho Bueno, yo he estallado En las redes Estos días Me indigna Por razones colectivas Y por razones personales Pero es No sé si es una misa negra Pero desde luego Es de juicio sumadísimo O sea, esto va a un sumario En algún momento Va a dos sumarios Uno no tiene salida No tiene salida para él Que es el sumario supremo Donde algún día Se sentará Y algún día Alguien le juzgará Pero yo espero Que además vaya A un sumario Aquí en la tierra Donde nos dé tiempo A juzgar a este miserable Por todas sus canalladas Y esta No es de las menores Sin ninguna duda No es de las menores No, no Josué Yo insisto Fue un espectáculo El viernes pasado Estuvimos hablando También con Pablo Linares Un espectáculo Cuando dice No hay que hablar de esto No, si estoy seguro Que ha ido Para no hablar Del tema de la De Begoña Gómez De la corazonista Pero sé que hay que hablar de esto Hay que hablar de esto Es decir No se hable de esto Munición al enemigo No, si esto no munición al enemigo No Hay que hablar de esto Yo no creo que lo hacen para desviar la atención Que ya aprovechan y la desvían Sino forma parte de la agenda política de este gobierno Este gobierno y de su ADN Este gobierno y de los anteriores Disfrutan regodeándose Entre muertos Entre fémures Entre cadaveras Y entre todo lo que representa El valle de los caídos Porque el valle de los caídos Le guste más a uno Le guste más a otros Lo que verdaderamente representa Es una reconciliación Es que es la realidad Es que en cualquier lugar del mundo En el que la cruz más grande Precisamente de este De nuestro planeta Estuviera presidiendo Un monumento Acaídos de dos bandos En una guerra civil Fraticida Entre hermanos Representaría Un lujo absoluto Se harían visitas guiadas Los colegios irían allí Para que se viese Como, oye Una sociedad Pudo reconciliarse Dentro de una época concreta Que fue la época Que lo construyó Que fue Francisco Franco Que ya tuvo Idea De reconstruirlo Luego se han Soltado mentiras Y se ha soltado Toda una serie de mantras Que lo único que han servido Es para que la izquierda Cree un relato Pero no adeguado Con la verdad Allí ni hubo esclavos Ni hubo Lo voy a contar Como anécdota personal Mi abuela Que en paz descanse Siendo una niña Pues con estas cosas Yo creo que el franquismo No se esmeró mucho En la educación De los españoles Sino que dejó A cada uno Sobre todo En la parte histórica De lo que fue la guerra Dejó a cada español Que en su casa Contase el relato Que fuese Y mi abuela Siendo una niña Dice que ella vio Esclavos como en Egipto Que ella vio A gente Llevando piedras Al Valle de los Caídos Se lo contó a mi padre Se lo contó A mis tíos Y eso es lo que ha quedado En mi familia Que el Valle de los Caídos Fue construido Pues como Charlon Heston Vio como se construyen Las pirámides de Egipto En los Diemandamientos Entonces Ese es el imaginario colectivo Que tienen algunos Pero no corresponde A la realidad O sea Es Totalmente cierto Que en el Valle de los Caídos Los presos Podían quitarse penas A un ritmo tremendo O sea Los que estaban condenados A 30 años Que eso quería decir Que les habían perdonado Una pena de muerte En 5 años Pudieron quedar libres Gracias al trabajo De los caídos No solo pudieron quedar libres Era un trabajo remunerado Que continuaron Muchos años Trabajando ahí Remuneradamente Igual que antes Y además Con las viviendas Y los lugares Había cola de espera Para ir a trabajar Hay muchos Que llamaban a la familia Pero había un pueblo Hay un pueblo Sigue el pueblo Sigue el pueblo El que era un poco Gamberrete O que era un poco tal Digamos que la amenaza Era expulsarles de allí Vaya campo de concentración Que es como la avenida izquierda Que te expulsaban Entonces hay que desmitificar Hay que dar esa batalla Y hay que decirle al gobierno Que con los muertos No se juegan Que sus delirios No se van a premiar El problema es que muchos españoles Lo premian Bueno, déjame que me diga una cosa Yo participé en un documental Mi amigo Salvador González de la Cruz Que es el padrino de mi hijo José Euterina Molina Que en paz descanse Y yo Era un documental de arrojos Que hacía un cineasta Norteamericano La memoria es vaga Se puede encontrar En YouTube Y hablaba Esto del esclavismo Y tal Y nosotros Había 15 voces En contra Porque era muy sectario El documental Y solo nosotros Tengo que conseguir Meternos Y es interesante Porque luego está El libro de Alberto Márcenas Sobre los pesos De los caídos Donde desmonta todo esto Pero que Este documental Tendría unos 20 años Y yo ya participé En ese documental Se puede ver en YouTube La memoria es vaga Es muy muy sectario Porque aparece un guía Llevando a unas mujeres Aquí Los esclavos Y cosas así Por lo menos En la medida que nosotros Nos tocó Empezamos a desmontar Ese asunto El problema de todo esto Que la pregunta yo Si queréis Es El quemar iglesias El decir que has matado curas El desenterrar cada vez Lo que me preocupa En el siglo XXI Es que da votos Porque no lo harían Es que eso es lo preocupante De esta izquierda Es que parís Yo te doy fe de eso Es que desgraciadamente Permitirme meter una cuña publicitaria Aunque no he venido mucho por aquí Estoy siendo invitado Todas las semanas Por nuestro compañero Por eso no vienes por aquí Porque La cualista de espera Por José Luis Barceló Y en la noche de esta alarma Como fue la misma noche Que me invitó Lo que había ocurrido Esto Y lo dije Y lo dije claramente O sea Como bien ha dicho Josué Si son cortinas de humo Pero no hace una cortina de humo Edificando 5 millones de viviendas Y repartiéndolas Entre los danificados Hace cortinas de humo Para cubrir su agenda Y su agenda Como la quieren cubrir Es precisamente Con hacer Todo el daño posible Que ya tenían previsto hacer Lo que no saben Es en qué momento Le va a venir mejor Y como muy bien comentaba José Luis Lo hacen siempre Antes de unas elecciones Justo antes de las elecciones De 2019 Si no recuerdo mal El 24 de octubre Cuando profanan La tumba de Franco Y había unas elecciones Justo antes de las elecciones Municipales y autonómicas Del pasado mes de mayo Profanan la tumba De José Antonio Primo de Rivera Justo antes de las elecciones Generales Del mes de julio Empiezan a hacer esto Que están haciendo ahora Con el Valle de los Caídos Con las Fosas Comunes Por así decirlo Con los Rosarios Y justo ahora De unas triples elecciones Vascas Catalanas Y europeas Nos encontramos Con la nueva profanación Con las calaveras Y los huesos Encima de la mesa Y o sea Que no es casualidad Pero voy a esto Que acabas de decir Que me parece a mí Lo más grave También lo dije El otro día En el programa Por cierto Como algunas veces Os cierran el canal Siempre decir Que en el canal Café para todos Cuelgo todos los programas En los que participo Con lo cual Cuando los cierren Tienen manera también De ver este tipo de programas Como en los que participé El otro día El problema Es que da votos Vaya que si da votos Porque alguien dice Bueno es que esto lo hace De manera electoral Pero lo malo no es él Porque él sabe Que esto le sale Un rédito Lo malo son Esas no sé cuántas Decenas de miles Centenas de miles De hijos de puta Que votan a alguien Porque profan a tumbas Porque es que hay que decirlo así O sea Que solamente No sé si votar a Pedro Sánchez O no Ha profanado a alguien Pues voy a votarle Por esto Ese es el culpable Porque si no Se le diera voto Este tipo No es tonto Y evidentemente Buscaría otra cosa Dentro de su agenda Pero que sí Que le sería retable Y como también dije Saludaría por redes sociales Y me alegro que A Gidauta haya hecho Algo similar Y que por cierto Tuvo bastante Difusión Ese tweet que puso Porque lo difundieron Algunos O sea me lo retuitaron Algunos diputados Incluso de Vox Es que Todo esto No habría ocurrido Si no hubieran ocurrido Tres cosas previas Una La condena de Aznar El 20 de noviembre del 2002 Al franquismo Y al 18 de julio Dos Que Rajoy Aunque lo prometió No tocara ni una sola coma De la ley de memoria histórica De Zapatero Y tres Si Isabel Díaz Ayuso Hubiera Como se le ha pedido En múltiples ocasiones Hubiera declarado El Valle de los Caídos Bien de Interés Cultural Es decir Que sí Que Pedro Sánchez Cee lo que es Que sí Que estos tipos Son unos profanadores Que habrán hecho Una tenida amazónica allí Una misa negra No sé Pero no se habría producido Si no hubiera sido Gracias al Partido Popular Oye Por cierto La reconciliación También ha estado muy en Gidauta Porque ha dicho Oye Y otra cosa La reconciliación Ya vino en los años 40 Claro Ha dicho cosas que también Ha estado bastante bien Porque hay otro mantra De gente que no La reconciliación Dicen El 78 se escenificó Y fue todo lo contrario Nos dimos cuenta Si el otro día Corregiste tú muy bien A Juan García Gallardo Pero en el 78 Precisamente lo que se hizo Fue joderla Para que pasara Lo que pasó La reconciliación Estaba hecha Y en el 78 Se fastidió Pero es que se volvió A fastidiar Después con Zapatero Zapatero fue El artífice De volver A crear el odio Entre las dos España A dividir las dos España Que nos conviene Crear tensión Que nos conviene Crear tensión Efectivamente Claro La escena del otro día De Pedro Sánchez Con las batas blancas Los huesos allí Eso es verdaderamente Vergonzoso Eso es Bueno Es que Es para que se pongan Los pelos de punta Pero bueno Vamos a ver Cómo este tío Es capaz De jugar con los sentimientos De la gente De esa manera Pero lo grave Es que efectivamente Y yo vuelvo a repetir Lo de las redes Yo hice un tuit Dirigido a Pedro Sánchez Y a su 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 Pero lo curioso Es el Yo llevo 72 horas Bloqueando Anormales Pero como nunca Yo no he bloqueado A nadie Yo normalmente No lo hago Pero claro Lo único que haces Es entrar A fiscarte en tus muertos A desearte Que No sé A llamarte asesino A ti Porque tienes Un muerto En el Valle de los Caídos Y tal Pues llega un momento Que Ya vas Para todos estos Anormales Pero lo que si te das cuenta Lo que si te das cuenta Es de ese Impacto que tiene El social El decir ¿Por qué lo hace? Precisamente porque Toda esta ralea Toda esta virtud Que a veces no son Una parte insignificante Por mucho que los parezca Es una parte insignificante De la sociedad Pero muy representativa De esa sociedad Les encanta Disfrutan 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 Y además Están absolutamente Obcecados Porque te das cuenta Te acusan a ti De odio Pero tú eres O sea De verdad Tú eres tonto O sea Es decir Tú que eres el que está Abriendo tumbas Tú que estás Abriendo cadáveres Tú que estás insultando A quien está pidiendo El respeto Para sus muertos Tú que es el que estás diciendo Que bien muertos están Que más tendría que haber Y que no sé qué Tú eres el que me dices a mí Que soy el que está odiando Pues Chico Los tengo En un lugar Donde precisamente Su 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 Razón de existencial Es precisamente La concordia Y la reconciliación Pues chico Hasta lo ver Pues están mal Pero efectivamente Ese público existe Y es a ese público Sí pero esos son los que Presumen de tolerancia Esos son los que presumen De tolerancia De que afectan Toda la idea Al final Veremos Si no se corrige Antes Isabel Díaz Ayuso No declaramos Bien de interés Cultural Al final veremos Esta historia Pues como los talibanes Igual Destruirán la cruz Destruirán el valle Igual que los talibanes En Madrid Concretamente Hay edificios Con una cierta Arquitectura Peculiar O comunidades de vecinos Que son BIC Que son bien de interés cultural Que haya comunidad de vecinos Que sean bien de interés Y el valle de los caídos Que es un monumento Que bueno No voy a citar Pero desde PNE Le quiso venir Cuando estuvo aquí en Madrid Quiso ir al valle de los caídos Para verlo El propio Schwarzenegger Pidió ir a verlo O sea, de verdad Que causa Cualquier extranjero que viene Y dice Pero bueno Esto que Bueno, ahora causa Ahora causa Vergüenza Ver cómo está Porque sube al valle Y es penoso Ver cómo está la esplanada Llena de hierba De los desconchones La piedad Es vergonzoso Vergonzoso Y la labor Que lo podéis ver En el documental De Terraignota La labor que hacen Los benedictinos allí Es una labor Encomiable Con la escolanía Con todo lo que Conlleva Pues eso Que todavía hay gente En este mundo Que se quiere apartar Del mundanal ruido Y de Oye, pues Rezar por nosotros Y eso es maravilloso Pero yo creo que A lo que va La esencia de todo esto Es a Quitar Cualquier atisbo De historia de España De memoria Si en un pueblo En lugar de haber una cruz Con el nombre de Siete, once, quince Señores a los que han fusilado En el que Uno pueda pasar El abuelo con el nieto Y el nieto le pregunte Abuelo, ¿por qué hay esa cruz Y esos nombres? Y el abuelo se lo puede explicar Si no hay eso No hay memoria Absolutamente Por más que el abuelo Hay abuelos Que se lo puedan explicar Ya no es lo mismo Ya no puedes ir ahí A verlo Y explicarte Por qué mataron a esos hombres Si tú pasas por las seis Y no hay esa cruz Si tú No vas a ese monumento Si eso no existe Se acaba la memoria Se borra Una memoria Esencial Para la historia Eso no yo sé Pero en el presente Habrá personas Que fueron en su día Con sus padres O sus abuelos Que pasaron por allí delante Que se sintieron Bueno, pues vinculados Seguramente orgullosos De que estuviera el nombre allí Diciendo Estuvo donde tenía que estar Y que un buen día Tienen que arrancárselo de la pared Y tienen que volver a explicarle A su abuelo A su nieto O a su hijo Que es que Eso que antes era un héroe Y que había sido reconocido Por la comunidad Ahora resultaba Que era un asesino Y que había que arrancarlo De la pared ¿Y mediante qué? Mediante la decisión De un gobierno Sin ningún tipo de proceso Sin ningún tipo De sentencia Sin ningún tipo De nada De nada Por la decisión De un gobierno Que ha decidido Cuál es la verdad Y cuál es la mentira Por decreto ley Y por normativa parlamentaria Esa es la gravedad real O sea No solamente está el olvido Que por supuesto Tiene razón Sino que a los que no lo habían olvidado Porque todavía estamos vivos Se nos detende hacer ver Que aquellas personas Da igual cual Los hermanos de García Nobreza Que han tenido que Reponerles el nombre Las beatas Y las monjas asesinadas Que les tuvieron que Reponer las placas Etcétera Etcétera Porque se trata de eso Se trata de convertir A los mártires por la fe Y a los combatientes Por una causa Convertirlos en asesinos Por definición Sí, mira Con esto termino Unos días antes De la profanación De la tumba de José Antonio Que se va a cumplir Ahora un año El 24 de abril Precisamente el día Que sería de su cumpleaños Hubiera cumplido Ese día 120 años Por eso Lo de las cortinas de humo Vaya con las cortinas de humo Yo como ya me lo olía Que iba a ser tan inminente Fui al Valle de los Caídos Estuve en una misa Y entonces Al acabar la misa Bueno pues Le pedí a unas personas Que era allí Que me hicieran una foto Sabía yo O presumía Que iba a ser la última foto Que me iba a poder hacer Entonces claro Hubo gente Que bueno Aparte de un vigilante de seguridad El que mandé a tomar por saco Hubo gente que se acercó Porque me hacía una foto allí Y entonces le empecé a contar Lo que estaba comentando A Josué Le dije Mira me estáis preguntando Porque esta tumba Está aquí delante Y como vosotros Miles de personas A lo largo del año Se encuentra Nada más entrar En los caídos En la primera tumba José Antonio I Rivera Entonces no todos los días Tendrían la suerte Entre comillas De tener una persona como yo Que le puede contar Quién era José Antonio Pero claro Mucha gente se puede hacer Una pregunta ¿Quién era este hombre? Y entrar en internet Anda coño Mira ¿Quiénes le mataron? Anda ¿Y por qué le mataron? ¿Y luego qué ha pasado Con su ideología? ¿Y por qué se le persigue? Una manera muy cómoda De acabar con todas esas dudas Es quito la tumba de en medio Ahora mismo ya no aparece Ningún nombre de José Antonio Como digamos Como preámbulo del altar mayor Y entonces Olvidan esto Es decir No solo lo hacen por odio No solo lo hacen por resentimiento No solo lo hacen Por justificación ante los suyos Es porque es una manera De seguir falseando la historia Bueno Hay un tema también Que es Las leyes memorialísticas Tienen una finalidad muy concreta Que es blanqueada Al Partido Socialista Claro De esta manera Al Partido Socialista Se le da Un estatus de superioridad moral Es decir Que es un error La tierra en general Sí, sí Pero el Partido Popular Ha caído también En esa etapa Yo creo que Que hay que ir Porque hay un momento Que aquí como que te acusen De franquistas Ya le da una superioridad moral A los criminales A los golpistas Al PSOE Todo se hizo en la transición Que genera en torno al PSOE Y así se ha hecho Forma parte de una técnica Y esto ya es la puntilla Es decir No, es que el PSOE Es el partido De la superioridad moral Por mucho que han robado Hayan asesinado Y la ley de memoria histórica Viene a blanquear a criminales Es decir Que el Sánchez Va a ir a los caídos Sacándose fotos Con calaveras Con huesos Posiblemente De víctimas Que ellos asesinaron Que el propio partido Que esto también Lo decía Gerauta Es que estuvo viendo A gente Que su partido Ha asesinado El secretario general Del PSOE A culo a los caídos Para ver a los muertos Que asesinó el PSOE Es decir Que es que esa es la gran Y luego como bien decías tú Viene el de Objective Y entonces ficha a Juan Licebrián Pero no por su pasado farangista Sino por su pasado más reciente Socialista Y entrevista a Felipe González Y la derecha encantada Fíjate que buenos somos Que damos voz en nuestros medios A Felipe González Pero si todo esto también ocurre Gracias a Felipe González Bueno Lo que no se puede falsar La historia Bueno Zapateo lo que hace Es la unificación Del PSOE El exilio Que estaban echados Y del PSOE Que ha dado O ayudado Por los servicios secretos El truco de Franco De los estertores De ese servicio secreto Esto es una técnica O sea En realidad Ayer me terminaba De leer Un pequeño librillo Que se llama De un autor francés Que se llama Contra la demonización Y que venía a ser algo Que por otro lado No importaba nada nuevo Pero simplemente lo ordenaba Y te permitía leerlo del tirón Para darnos cuenta Por un lado Lo que es la demonización Y por otro lado Cómo combatirla A nosotros no nos lo tiene Que explicar nadie Porque nos pasamos el día Combatiendo la demonización Pero lo que sí Que venía a decir Son las técnicas Que se utilizan Para esa demonización Y hay básicamente Tres La primera Es la negación Esto no es lo que tú dices Claro Esa es muy fácil De combatir Porque Combatir el relato Con el dato Pues está Perfectamente claro La segunda técnica Y esta es la que A ellos les gusta más Es la de la Ridiculización Lo que tú dices Es un poco La que empleaba El otro día El arquitecto De la tertulia El decirte Tus fantasías El decirte Tus Sí, sí Cuéntame Tus supersticiones Tus supersticiones Y tal Que es quitarle importancia A un relato Con datos Y a una versión Distinta De lo que Estás haciendo Sí, rebatirte Tu idea Pero con falsedades Simplemente diciéndote Que digas lo que quieras Que todo es mentira Todo es mentira Sin argumentos La combinación De las dos cosas Que es Que efectivamente Tú Primero te lo niego Y además te ridiculizo Te hago un falso relato Sería la tercera Y la combinación de todas Un falso relato Me lo invento de nuevo Lo reescribo Y por un lado Como al tuyo te lo niego Y por otro lado Si no te lo niego Te lo ridiculizo El único que queda Es el mío Eso es exactamente Lo que se hace Eso es exactamente Lo que se está haciendo En la actualidad Desde hace muchísimos años Y si tú te coges Punto por punto Cualquier cosa Que ocurre En la tele En los medios Cualquier asunto Que estés discutiendo Da igual la naturaleza De carácter político Incluso No tan de carácter político Y lo pasas por este tamiz Y te das cuenta De que es clavado Es decir Que da igual que hables De vacunas Que da igual que hables De territorio Que da igual que hables De clima Que da igual que hables De sexo Que da igual que hables De tal El mecanismo Es exactamente El mismo Exactamente el mismo Al final Que da ridículo Porque Es ridiculizado Porque alguien te dice Por ejemplo Que ese tío tiene bigote Tiene dos pelotas Y un rabito Y se llama Manolo No, no Se llama Cristina Y dice Que no O Emma Colau O Emma Es que es increíble Yo he dicho bien el nombre Emma Colau Emma Colau Además lo de Colau Se coló ahí Se la han colado Varias veces Se la han colado varias veces El presentador Se tiene que justificar Y tiene que decir Bueno Perdón Empezaba que se habían equivocado Aquí está Emma Y aparece un tío Y como diría José Luis Aquí está Emma Y me pasa Y el tío Y José Luis Se pone a llorar Y me han confundido Perdona a mí Me he ponido a confundir Porque es verdad Que ahí veo un Sí, pero Pero volvemos a lo de antes Las personas normales Iba maquillado A las personas normales No se habría ocurrido Eso Si no Algún tipo de programa Estamos en un momento en directo Nos sale algo de esto Y bueno A todos No hubiese pasado eso Ahí está Emma Pero qué ocurre ¿De dónde? Pero qué ocurre Que las personas Pero las personas normales Somos los malos de esta película Es decir Todos aquellos Que hubiéramos racionado así Este tipo Fue él El Emma Este Porque es un tío El Emma El que lo publicó En redes sociales Y a partir de ahí Se movió Evidentemente Mucha gente Se ha choteado Yo y que ando Diciendo Ya no voy a entrar Hombre Yo y que ando Una amenaza Nosotros le estamos dando la razón A quien tiene la razón Pero es que Me dio por ver Es que ha sido Ha habido periódicos de izquierda Como el diario El diario punto es En el cual No es que haya hablado de esto No Es que le han dedicado Para ensalzarle a ese tío Y decir Que bien estuvo De cómo Lo que hizo fue Dejar claro Que lo que no hay que hacer Es decir Lo que a nosotros nos parecía Que era una situación aberrante No por lo que decía él Que decía aberrante Es que la situación aberrante Es el periodista Que le dicen Vamos a hablar De Emma Y te sale un tío Calvo con gafas Vamos a ver Vamos a ver Que no se va a cortar La pochola No y es que además Es un experto Que le llevaban ahí Porque era un experto En temas de salud mental En el trabajo Que fíjate Fíjate Lo que deben ser Los expertos en Canarias De salud mental En el trabajo Si te la representas En ese tiparraco Es una confusión Yo entiendo Que usted Me siento como una tía Y no me se pasa nada Eso es Ah bueno pues Perdón Dentro de la locura Lo lógico es eso Tú él como presentador Es un tiparraco No es Emma Pero hombre Tiene que haber En televisión Y más en una televisión pública Entiendo Un cierta profesionalidad Hay un editor Que es el que te conecta Con el invitado Y el que te dice Oye Que Emma es un tío Como Nacho Vidal O sea Emma Ahí no lo sabemos Pero como dice Javier Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Todo esto se trata De normalizar situaciones De normalizar situaciones Que no son normales Pero lo estamos viendo A diario En las series de televisión No Todos los días Pum pum Te lo vas metiendo Desde hace tiempo Lo vas metiendo Esa es la construcción Del relato Efectivamente Efectivamente Y la consecuencia De todo eso Es no constituir La consecuencia De todo eso Es que el presentador Termina Bueno Estará hoy Otras veces Eludiendo conversaciones Y la tercera Cuando ya no te queda Más remedio Pidiendo perdón Estoy seguro Que en su siguiente programa El presentador No le he visto Ni lo voy a ver Habrá pedido perdón Por lo ocurrido El otro día No lo he hecho No lo he hecho Eso sí Porque meterá presión Por cierto El Partido Popular Que es quien gobierna Por cierto El partido que pertenecía A Elmo Sí O Manuel Como se llame Meterá presión Para echar a ese tío Y si no le echan Bueno Ese mismo día El tío se justifica Y dice No habíamos visto Un tío de nutrición Y tal En lugar de decir Mira Emma Perdóname O como se llame usted Perdóname Porque es que He visto un señor calvo Y tal Y perdóname Esa es la siguiente He creído que no Toda mi vida Los tíos calvos Esa es la siguiente derivada Que alguien te dice Que el rey Está vestido Y entonces Cuando alguien sale Diciendo No, no Si el rey está desnudo El loco Claro Claro Y dice Oiga, mire Y yo puedo decir Lo que quiero Usted se puede sentir Usted se puede sentir Como le parezca Usted Una vez que hemos aclarado Que Emma es usted Porque usted se autopercibe Como señora Se ha cortado o no El rabito Se quita o no La falda O la barba O no sé cuántos Lo que usted quiera Pero usted es un tío Y a mí no me puede obligar Usted siéntase como quiera Pero a mí no me puede obligar A llamarlo a usted Y dirigirme a usted Como una señora Tratarla como una señora Si no lo es No me puede obligar A decirle a usted Que es de día Cuando es de noche Ni me puede usted obligar A mí a hacer cosas Que van contra natura Sobre todo Contra la percepción Natural Diciendo Oiga, usted puede Que sentirse como quiera Pero no se empeñe O sea, no se empeñe Pues que va en su precio El que el haber nacido En un cuerpo equivocado Como dice usted Hará que los que le veamos En un cuerpo equivocado Nos dirigen con usted Lógicamente Lógicamente A mí, salvado de las distancias Me pasa en estos sitios modernos De cafeterías modernas Que hay ahora Que voy y pido una magdalena Como pajares Y me dicen No, es un muffin Digo, no, no Que quiero una magdalena Digo, no, no Un muffin Digo, perdona por llamar Magdalena A la magdalena Pues esto lo digo O sea, perdonen por Que un tío A una cosa que sucede O sea, que se está viendo O sea, no puedes engañar A tus propios ojos Claro O sea, vamos a En este tema vamos a ser serios Uno ve a Vivi Fernández Y ve una tía Porque ese señor Ha sido más ¿Cómo se llamaba? Manolo Pues el hombre Ha hecho una serie De procesos Oye, porque ha querido Y porque ha tenido tal Y tú ves una mujer Y la verdad que Si tú ves a Vivi Fernández Pues dices Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero es que cuando ves A él más Es que ves Al del transporter Al calvo O Alcolina ¿Se acuerdan del árbitro este? ¿No era Alcolina? Alcolina Se le cantaba Desde el fondo sur Guti al loro Que Vivi es Manolo Y eso ahora mismo Estaría prohibidísimo Pero es que era lo lógico Lo que pasa Como dice Josué Vivi y Andersen Me ha parecido siempre Muy atractivo a mí Sobre todo El paso de los años Yo he coincidido Con él en un avión Bueno, con él En un avión Con lo que sea En un avión En el asiento de al lado Sí Y claro En directo Sin imaginar Y tal Ya la cosa Era más Manolo Que Vivi Y sobre todo Cuando avanzas en la edad Y el cuerpo Se empeña En ser lo que es Por mucho que tú Vieras tratando La naturaleza Es más difícil Se enoja muy nofachosa Pero es que además Lo más gracioso de esto Jo, que yo no Para mí es importante Lo más gracioso de esto Es que esta Vivi Era experta en fútbol Sí, sí Es decir Alguien que vivía Apasionadamente en fútbol Como la inmensa mayoría De los tíos O sea que Que entendía el fuera de juego No sé si os acordáis Hace años Que hubo un anuncio Un anuncio buenísimo De una cerveza De una cerveza Y entonces Para detectar Un grupo de amigos Si un tío Era tío o tía Le pregunta Que si sabía Lo que era el fuera de juego Y lo describe perfectamente Le dice No hay duda Es un tío Y entonces Eso dio A la marca de cerveza Vender mucho Porque el anuncio Era buenísimo Pero retiraron el anuncio Porque lo criticaron Lo criticaron Y mira que no estábamos En esta época Pero porque está prohibido Decir que claro Es un tío Entiende el fuera de juego Es un tío Y te ponen el ejemplo De alguien Que ahora parece que es tía ¿No? Oye Pues si también Estaba Miren que estuvo Con la veneno ¿Quién? Fernando Hierro ¿Ah sí? A mí de la veneno Me parece Lo que me parece Es que sus propias declaraciones Son precisamente Así Todo esto Yo lo que soy Es un maricón O sea Postigo me dice Magnífica Tertulia Lo de hoy Como me lo estoy pasando Alistia Si quiere entrar en Macolau O sea Estoy escuchando Que entre Javier No me suelo equivocar Relativo a lo que está haciendo Con nuestra nación Y para mí Todo esto Es un acuerdo Del Estado Encubierto Y el jefe del Estado No evita nada Respecto al baile Los caídos La nieve Gracias a esta niña Va a haber un recurso Alzada Por el tema De declarar El baile Los caídos Solo con la incoacción Del expediente Es decir Con la apertura De expediente Independientemente Del resultado final Ya estaría bajo el amparo De la comunidad De Madrid Yo hablo de la misma Comunidad de Madrid Que aplaudió las leyes Del propio Partido Popular De ideología de género Le mandamos un saludo Muy fuerte a María Eugenia Esto es solo Se le ocurra El tirado de Sánchez Otro gobierno Que nos sorprenderá Feijó garantía Que el PP Apoyaría Al PNV Y al PSOE Ahora vamos a hablar De eso Lo hemos comentado Esta mañana Ancha Cabello Dice Como habéis nombrado a Carmena He recordado Ancha Cabello Porque es concejal Del Ayuntamiento de Madrid Que Andes Tapiello Tuvo un enfrentamiento Con Paquita Sauquillo En el comisionado De la memoria histórica Que se quedó Que se quedó En el Ayuntamiento De Madrid Y lo echaron Porque no quiso Tragar con las mentiras De Carmena Y su panda Sobre la guerra civil Mirad Y hay unas cuestiones Las que yo quería También comentaros El tema Yo soy Y en el mitin Ahora a esta hora De la mañana Con la Sigue Con la Esa imagen Sí, sí Porque esta De la manera Este estará Con la resaca Digo yo Filosóficamente hablando Soy de la opinión Y lo he dicho Y que no se malinterprete Que antes de llegar En el PNV Prefiero que sea Bildu quien gane O quien saque Más escaneos En lo ideológico El PSOE está muy cercano A Bildu Eso no lo olvidemos Y el PP Está muy cercano Al PNV Con lo cual El partido popular La jugada Si el PP Fuera listo Es que gane Bildu Que el PSOE Lo apoye Y ya verás Como el PNV Le pasaría a Factuera Y le retiraría A lo mejor Su apoyo a Sánchez Para apoyar A Feijó Porque esto es Entregó el Fos Además que Sánchez depende Tanto de unos Como de otros Claro Al final El coste Si pero La excusa es Apoyar al partido Valdiputado Si sale vino El partido Valdiputado Por eso el PNV No se lo iba a perdonar Vamos a dejar La moral a un lado Que a mí siempre me cuesta Porque creo que Eso se lo iban a cobrar Luego aquí En el Parlamento El moral Creo que es el argumento Superior Al estratégico A nivel político O al Del tacticismo Pero vamos a dejar La moral a un lado De que le ha valido Al PP Y hablo de la etapa De Feijó No me voy a remantar Tiempos atrás De que le ha valido Al PP Apoyar al Partido Socialista Cada vez que ha podido No hay nada De que le ha servido Al PP Darle la alcaldía De Barcelona Al señor Colboni Para actuar De la misma manera Que la señora Colau De que le ha valido Al Partido Popular Entregarle Pamplona Para que luego Para que luego Le hagan una moción De censura Los propios Del PSOE Con los de Bildu Para echarle De que le ha valido Al PP Para que luego El 23 de julio Evidentemente Pedro Sánchez Se ha meado En Feijóin Y le ha apoyado Ni ha hecho nada De que le ha servido Le ha servido Para cabrear A sus votantes Bueno Pues se llegó a saber Que le iban a dar El voto al PSOE Hubiera votado Al PSOE directamente Nos hacen pensar Que el PNV Es mejor que Bildu Nos hacen pensar eso Y no es así Es que son igual Es que Para que no haya Un lendacai De ETA Pero si te has permitido Que ETA Estén las instituciones ¿Cómo que no? Son las dos caras De la misma moneda O sea El PNV Necesita a ETA Siempre lo dijo El propio Artallos Y ETA Ha necesitado el PNV También para normalizar Y para que llegara A este momento Pero el PNV Se puede pillar En el gasto de las chufas Como no se ha Yo creo que al final Bueno Son predicciones Pero yo creo que al final Va a ganar el PNV Es decir El PSOE Si va a apoyar Como el PSOE No va a ser tan tonto De apoyar al segundo Sino que apoyará Al que quede primero Que será el PNV Yo creo que va a ganar el PNV Porque cada vez que alguien Gana unas elecciones Se garantiza ganar las siguientes Es decir El PNV está haciendo Una red clientelar Durante muchísimos años De funcionarios Y sus familias De medios de comunicación A los que paga Y sus familias Esos medios de comunicación Hacen campaña Igual que el PP En Galicia Es cuestión de tiempo Que el PNV En el país vasco Entonces a lo mejor Si no es esta Por eso digo Hay un relevo generacional Pero es igual Y la morisma Que copa El país vasco Habrá quien va a pagar Un morisma Que va a aumentar La población En 500.000 personas En 500.000 personas Como siga adelante La regularización mañana Para que nos hagamos una idea Estamos hablando De legalizar El 1% De la población española El censo electoral El 1% De la población española Y el doble En el censo electoral Porque vota la mitad Pero cuidado Que esos son muchos votos Eso decide Eso decide ¿A quién van a votar? Al que le ha revalorado Es que además Es que además Es una revalorización De carácter cultural Porque Alguien podría decir Bueno, ese medio millón Estarán los hispanos No, porque los hispanos Ya vienen con cartas de naturaleza La inmensa mayoría de las veces Porque tienen ascendentes Y no necesitan Ninguna regularización De este estilo Para lograr sus nacionalidades En cuanto a las piden ¿Medio millón A nivel militar? Que es ¿Cuántas legiones Son medio millón de personas? Ahora mismo No hay medio millón De efectivos En las fuerzas armadas No, no lo hay Pero es que son Ahora mismo El sultán de Marruecos Dice que aquí hay que dar Pero volvemos a lo de antes El problema Bendito problema para él Porque le va a mantener El poder Durante muchos años Porque se está garantizando Con estas regularizaciones Que le sigue aguantando Gente de esta El problema de Pedro Sánchez Es que se ha rodeado De mafias Se ha rodeado De la mafia separatista catalana De la mafia separatista vasca De la mafia terrorista Vasca y catalana Y de otras mafias menores Y de sumar y demás ¿Qué ocurre cuando te rodeas De mafias? Que es posible Que sean las mafias Las que alguna vez Te golpeen a ti Hay millones de películas Que todos hemos visto Pero que son estas basadas En hechos reales Que quien más daño hace A las mafias No suele ser la policía Si no suele ser Las propias mafias Cuando ven que les están Pisando un terreno En el cual se están metiendo Que les corresponde a ellos Entonces La única esperanza De España De manera electoral O de manera institucional Es que alguna de estas mafias Abandone El apoyo a la mafia Pero como muy bien Dice Javier García Casi siempre De que en qué época Iban a poder estar mejor Estas mafias Siguiendo chupando del bote Mientras que no sea Lo peor para España Es lo mejor para ellos Por eso yo creo Que piense el PP Que si gana Bildu Le viene bien Porque entonces El PSOE Apoya a Bildu Y entonces el PNV Va a votar al PP Es que me parece Que no se ha enterado De nada de la película Porque el PNV Va a estar primero A que más le dé Que ya confesó El tipo este Del Congreso Que le ofrecieron Un ministerio Posiblemente El de Industria Feijó A los separatistas vascos Para que le apoyaran Le daba un ministerio Y además en la industria Y segundo Dice bueno Este tío ya me está demostrando Que me está dando Todo lo que yo quiero Con lo cual el PP Me va a tener que aumentar Me va a tener que subir la cuota Y como es difícil Es cuestión de oferta Es cuestión de oferta Las selecciones vascas En todo el régimen del 78 No ha habido ni una vez Que han sido libres O sea Viendo como están tratando La gente de Vox A mí no me parece Que hay unas elecciones libres En el País Bajo A mí me parece Que los que hay Nunca han sido A la democracia Se han exiliado En el País Bajo Eso es Que habrá Pues oye Desde Marbella Pues celebran La victoria De la Greti de Bilbao Tengo muchos amigos Y yo Muchos de la Greti Pero vamos No hay unas elecciones libres Pero yo creo que El tema central Es el del amorismo El tema central Es el de la inmigración Entrevistabais esta mañana Nuestro compañero De Informa Radio A una mujer Que no sé si era A cargo de Vox No Era candidata Sí Ella decía Nosotros somos de Bilbao Y queremos Y no reconocemos A gente de Bilbao ¿Cuál es la...? María Pérez María Pérez Y lo ha defendido Muy bien Los que De verdad Subimos en el libro De Josué Que me dicen Que está un poco bajo A veces no entendemos Muy bien lo que es Y el de Bilbao Quiere reconocerse a sí mismo Y más el de Bilbao Y más el de Bilbao Quiere que allí Haya gente de Bilbao De verdad Pero En la boda A la que asistí Este fin de semana En la puerta Pues una señora Estaba muy pendiente Porque se creía Que era la del alcalde Y era una señora Que venía de Bilbao Precisamente Y entonces Me empieza a contar Y Ah porque está muy mal Bilbao Que degradado está La inmigración Es que ya No reconozco a nadie De Bilbao Está todo copado En tiempos de frango Que bien se vivía Porque tal Porque no sé qué Y digo Por curiosidad señora ¿A quién va a votar usted? Dice Al PP Sí, sí Entonces Claro Pero me pasó Que un taxista Me contaba No lo está haciendo mal Tal A mí me gustan Tal Aquí Un taxista Y me dice Y me dice No lo asco Cuando me bajo el taxi Le pregunto Dice Pensando que nos iba a votar A nosotros Aquí vamos a votar Dice al PSOE Es que es una deuda Me contó No lo asco Pero es que Es que Esa es la tónica general O sea Yo prefiero Prefiero que roben los míos Antes de que Vengan los demás O sea Que eso es la tónica general De esta gente Bueno Hoy hay que decidir Los nombres que van a estar En la comisión de investigación Por la tema corrupta Del PSOE Y sus mascarillas Fake Hicieron bien Encontrar esto Cuando el PSOE Son muy abezados Como las mascarillas No valían para nada O por lo menos Para los que nos dejaron Que iba a valer De para qué Vamos a comprar mascar No las vamos a comprar mascarillas Pero van a ser falsas Porque total No se van a poner igual Un trapo No da igual Yo recuerdo a ONG De buenos amigos míos Cosiendo mascarillas Claro Te dicen que eso salvaba vida A mano Es decir Llevando La mejor sanidad del mundo Llevaban respiradores De caldón Es decir Aquello fue el antesco Pero la sorpresa La sorpresa es que Begoña Gómez Está hoy Portada en todos los medios De comunicación En todos los medios De comunicación Medianamente decente Está en la trama Está en el centro De la trama Es la gran capo De la mafia Supuestamente Solo el capo De la mafia Pero oye Que le mandan Incluso una canta Al confidencial Son prepotentes Esto es nuestra España Y nosotros hacemos Aquí lo que queramos Usted no sabe Con quién está hablando Pero el problema Oscar Puente Investigando a ver Quien le insulta A ver quien le insulta Con dinero público Y cerrando periódicos Y cerrando medio Y algo A ver si te apuntan Bueno yo creo que Nosotros estamos apuntados Hace mucho Pero el tema No sé ese El tema es que Le preguntan a Féijó Y Féijó dice No es mi estilo No vamos a A llamar a comparecer A la jefa De la trama Supuestamente Y a Sánchez Se lo están pensando Entonces Usted qué coño Va a investigar A Ábalos Que se va a comer A Ábalos Que está solo La puedo llegar a entender No sé Se lo han puesto a huevo Recién acostado Y a las 12 de la noche La puedo llegar a entender Pero perdóname Justo cuando habían dicho Sánchez Sabemos mucho de tu mujer Claro Eso es No, no, no Juegan a otra cosa Pero el PP lo que dice es No queremos victimizar A Begoña Gómez O sea No queremos Que se convierta De un posible Argumento electoral Para convencer A la gente Que se convierta En una mártir Y entonces Que el Partido Socialista Quede tanta pregunta Yo creo que las Comisiones de investigación Son unos circos Bueno A mí me gustan los juicios Me gusta tal Me gusta Es una expresión Digo Es donde se tienen Que derimir las cosas En una comisión De investigación Badnar Se luce Rufián se luce Y todo Queda en un cachondeo Pero es verdad Que hombre El Partido Socialista Está pidiendo Pues eso Responsabilidades Pedía a Carromero En su día Pedía A todo Quisqui En el Partido Popular Y oye Que el Partido Popular No le pida A la jefa De la trama Me parece Que hombre Que hay una Vamos Hay descomposición Hay una Hay una balanza Que no está Bien calibrada Si algún sentido Tuviera Que no lo tiene Estoy de acuerdo contigo Que las comisiones Parlamentarias No valen Para nada Para pagarle A la gente Y para desviar La atención Y para Ya lo decía Churcy Que si querías Que no se Que llevara A puerto Nada Mejor crear Una comisión Nunca 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 ha servido Para nada Pero si Tuviéramos que buscarle Precisamente Alguna razón De ser A una comisión Parlamentaria Sería precisamente Como complemento A la investigación Judicial Quiero decir Que lo normal Es que Begoña Y todos los demás Que aparecen en la trama Terminen siendo citados No por la comisión Parlamentaria Sino por el juzgado Correspondiente O sea No le va a quedar Más remedio Que citarlo Y que En la calidad que sea Pero Pero tendrán que Citarlo Primero a testificar Probablemente Imputables Después Y ya veremos Lo que ocurre Anda que el PSOE Se hubiera pensado Si Rita Hubiese ido A una comisión Lo que quiero decir Es que si tiene Algún sentido Predictivamente Una comisión Parlamentaria Es justamente Venir a suplir El que todavía Nos haya producido Pero esté en la calle Sea un escándalo Sea evidente Y esté en los periódicos Que hay una persona Que aparece Aparentemente En el centro de la trama Precisamente Por eso Es por lo que tiene Que se llama En una comisión Parlamentaria Porque si no fuera eso Para qué quiere la comisión Parlamentaria Sigue con el proceso Judicial abierto Y ya está No tiene más Necesidad Lo que es absurdo Es que el Partido Socialista Está pidiendo Que en la comisión Parlamentaria Vaya el novio De Ayuso Y sin embargo Se lo ponen a huevo Al PP Y el PP No es capaz De decir Ahora es el momento De llamar a esta señora Una señora Que lo único Que hacía Era llevar la contabilidad De las saunas De su padre Y de la noche A la mañana Se pone a repartir Fondo europeo Con los directivos De todas las grandes compañías Y decían Bueno pero esta tía Que sabe esto Es que es verdaderamente Increíble Ahí es donde hay que meter El dedo Y ahí es donde Deben de llamarla Para la comisión Por lo menos que vaya Y pueda dar explicaciones Es que además Hay una segunda parte Perdón Jesús Y es que hay una segunda parte De esas comisiones Y es que hay cosas Que en la judicatura Pueden ser punibles O no Pero hay cosas Que en la vida pública Son punibles Independientemente De lo que diga La judicia Entonces Esta es la famosa frase De que la mujer del César No solamente debe ser pura Sino además parecerlo Esta es la frase Dices Oye Puede que no haya Y me pasa igual Con Ayuso Su novio Su hermano Y la madre Que los parió A todos ellos Puede que no sea punible Tal o cual actitud Puede que sea un desastre Y lo es Que se filtre Una información Respecto de un ciudadano Todo eso es verdad Pero luego hay una parte Que independientemente De lo que diga la justicia En la vida pública Tienes que dar explicaciones La honestidad Claro Y esas explicaciones Al menos desde el punto De vista político Donde únicamente Se pueden dar Es en las comisiones Lo que pasa es eso Todos sabemos que lo hacen Para justificar el sueldo De los políticos Ya que tienen que estar Diciendo algo Porque entre otras cosas Saben Que cuando haya un juicio De esto Pues puede pasar años Y que cuando pasen años Ni van a devolver Lo robado Ni va a haber Unas consecuencias políticas Como mucho Las habría entonces Pero la gente Ya no va a juzgar A la hora de votar Lo que ocurrió hace años Coño Que Grignan sigue en libertad Claro Que si cogemos Porque el Partido Popular Ha pedido Que por favor Que desde los años 80 aquí Del PSOE De Zaplana Nadie ha hablado Yo no sé los casos De corrupción Que habrá habido Desde los años 80 aquí Pero por decir un número Si ha habido 10.000 De esos 10.000 Como mucho dos Habrán devuelto algo del dinero Ni uno A la cárcel Ni uno Ha devuelto un duro Y los que han ido Incluso luego Después de salir a cárcel Han vuelto a consejos De administración De grandes empresas Que la gente Les ha seguido votando Porque dicen Bueno Es que evidentemente Tienen un Luego es que esto Tiene una repercusión electoral Que no Que no Que los dos partidos Más corruptos De la historia Reciente de España Que se conozca Han sido el PSOE Y el PP Y los dos Siguen siendo Los dos partidos mayoritarios Con lo cual No tienen ninguna Porque en otros países Sí que hemos visto Que los partidos clásicos Han ido desapareciendo De alguna manera A veces sustituidos Por otros similares Por partidos nuevos Pero no, no Aquí siguen siendo Tan corruptos como son Les ha ido bien ¿Por qué van a cambiar? La propia Convergencia y Unión Tuvieron Tuvieron que reconstruirse En las 27 opciones posteriores Precisamente porque La corrupción Les salía por las orejas Y ahora tenemos El 3% Y el que manda en España Es el heredero político Es que el putemón Es que saben que no va a ocurrir nada O sea, les sale absolutamente rentable Entonces, primero roban Porque les mola robar Y porque si no les pillas Se hacen de oro Segundo, roban Porque están haciendo Ese proyecto de ingeniería social De a la vez crear un pueblo Que genera Y tolera La corrupción Y tercero Porque saben Que no solo no les va a pasar nada Sino que van a ser los buenos Que luego van a escribir Sus libros Sus memorias Y van a salir publicados Que les van a llevar a programas De estos que pagamos todos Y les van a salir Entonces, ¿cómo no van a seguir robando? O sea, los raros somos nosotros Porque somos son raros Y no lo hacemos Pero es que ellos Son el ADN de este sistema Bueno, le estoy contestando A mi amigo Víctor Sánchez El Real Que me aconseja Que el programa Lo trocedemos Y lo cortemos Y es verdad Que estoy tanto de decirlo Vamos a ver Como lo Este La boca de nuevo En vez de subir a 5 horas seguidas Y tarde Que vayamos troceándolo poco a poco Me dicen que no toquemos los micrófonos Que estamos muy alejados Que el sonido hoy Estaba un poquito De la misma manera Que si alguno estaba parado Bueno, dejadme que os lea Algunos mensajes Que nos han ido llegando hoy A nuestra redacción Vamos a ver Vamos a ver Tengo aquí algunos Bueno, el día Javier Tertuliano ¿Todavía que en ustedes Que en este país Tenemos justicia? No ¿Cómo van a ser lícitas Si tienen acojonada La cobalde población vásca Que no ha podido expulsar Con amenazas? Eso acabo de decir Solo un ser querido A la gente en Bilbao Se hacen de cruces Por el comportamiento Del psicópata De la Montcloa Y de la banda socialista Sanchista Recomiendo dos libros Historia criminal Del partido socialista Muy bueno Lo conocemos Lo conocemos De Javier García Isaac Y Caudillo Sánchez De Rosa 10 Roja 10 Para los amigos Y ya en Tertulia Como siempre Comparar los dos libros Me parece A mí eso me parece Sí No me comparan Tíos los citaron Comparar se puede comparar Pero no hay que comparar Tú puedes comparar Un elefante Con un ratón Porque los dos Van a constatar Las diferencias Bueno Josué Yo sacamos Un nuevo olivio Ya en unos días Sí Vamos a ver El tuyo Vamos a hablar del tuyo Primero Sí Sí ¿Cómo se llama El mío se va a llamar Dentro de la fachosfera La izquierda Puede estar tranquila Sí De verdad Se llama así Oye Dos por el precio Algo más barato Porque el mío es Reflexiones de la fachosfera Reflexiones de la fachosfera Un pack Un pack Lleves el pack De la fachosfera No, bastante Humildemente lo digo Bastante Te tengo que hacer Una entrevista sobre eso Aparece dentro del libro Una entrevista a Javier García Isaac Que analiza El fenómeno de la fachosfera Los medios de la fachosfera A los que ha pertenecido Cuáles son nuestras virtudes Nuestros defectos En qué se debe mejorar Por qué Sánchez sigue en el poder Por qué la hegemonía de la izquierda Sigue a pesar de los medios Que existen en la derecha De verdad Bien Les va a gustar Y se cuentan historias Anécdotas Un gran libro Alguna picantona En cuanto salga Alguna picantona Sí Es que en el facherío Ahí ¿Y cómo traes el pollo para cantar? Claro Se le va a renunciar El autor se le va a renunciar Audio libro Audio libro Eso ya no se lleva Yo recuerdo con Feat En ABC sacó Sobre la guerra civil Y te ponían un disco Sí Dijo Rajoy Que su libro Si no sé si es el último El penúltimo Porque como tiene tanto tiempo Siempre ha tenido tanto tiempo No ha hecho nada Con lo cual tenía tiempo Para escribir Incluso cuando era presidente De gobierno Dijo que su libro Iba mejor en el audiolibro Que en el de la lectura Yo me imagino a la gente Que va corriendo por la calle Que está escuchando a Rajoy Y me la ha ganado De poner la zancarilla Oye Como programa de humor Genial En tu ya no he entendido nada Si uno gobierna Se quedará calladito Como una Ya que se hubiera pensado Mover tanta pasta Hará como que Pero calladito Y chupando el bote No lo sé No deberíamos confundirnos No deberíamos confundirnos Porque si hay una organización criminal Que tiene perfectamente claros Sus objetivos Y dónde va Eso es vil Eso es vil Si hay una organización Que no tiene demasiados intereses Obviamente le viene mejor Que le paguen Le viene mucho mejor Que le paguen Pero ellos tienen métodos Para conseguir dinero Lo han hecho toda la vida Secuestran, matan, asesinan Piden O sea que Mecanismos tienen todos los que quieran Con los censos electorales De algunas víctimas A las que luego asesan Bidu Me refiero a HB No es un problema de subsistencia Es un problema de principios miserables De multifactos De eliminables Por supuesto Pero arraigados Pero arraigados Y tal O sea que no nos creamos Que es un problema de asientos Buenos días Le voy a la gente Una tentación rojonuda Quería decir Que Vox ha votado A favor de identificación Digital en Europa Nada más que decir Yo creo que no Eso no es verdad Yo que no tengo nada Que defender de Vox Ni muchísimo menos Lo quiero aclarar Por enésima vez Porque lleva las redes Varios días La ley está presentada Al revés Es decir Ha tenido que Es la doble negación Lo que ha hecho Es votar En contra De la implantación De todo eso Aunque Ha tenido que decir Que sí Aunque no Es una doble negación ¿No le gustan a usted Los espaguetis? Sí Porque no me gustan Los espaguetis Pero Dicho esto Dicho esto Que no me vayan a traer Todos los haters A decirme Es que se está Volviendo boxista No me estoy volviendo boxista Coño Es que tengo los ojitos En la cara Coño La verdad La verdad La verdad La diga Agamelo No supongo A ver ¿Qué está sonando Por ahí? A ver Es el martín Es el martín Que yo va a venir Es el martín Es el martín Gracias 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 Estás colocado Ahí está De cinco De cinco las europeas De cinco las europeas Porque En el cuatro ¿Quién va? En el tres ¿Quién va? En el tres ¿Quién va? En el cuatro ¿Quién va? En el cuatro Oye Yo me ofrecería ahí Porque a mí me encantaría Ser diputado Pero Sí A mí también Pero Pero Y hacemos las tertulias Desde Estrasburgo Igual vamos a hacer un programa ¿Eh? ¿Dónde Estrasburgo? Sí No nos llegan Las porras de los viernes No nos salió Para el Estrasburgo Pero tiene toda la semana Refrotándonos Lo que traen los oyentes De aquí Las deben guardar Ya se dijo Lo que os traen Porque tienen que traerlas Buenos días San Pedro de Postura Hay que recordar continuamente Que no hay derecha Ni izquierda Todo está en Todo está en lo mismo La institución de España En Europa se ve Claro Los políticos son herramientas Muy gustosas De los globalistas Agenda 20 30 Lo dicen desde aquí Bueno, el día de nuevo Hoy la censura Está con todo su apogeo Ahora tampoco se oye Informa Radio Vamos a enterarnos Si se oye Informa Radio Eduardo Me dice a mí Que sí que se oye Pero vamos Vamos a mirar Los jóvenes Tulianos No se trata de comparar Se trata de conocer Como dice Javier Roja 10 Sí, sí Pero si lo decimos Con coña Buenos días Cristina, Javier Y todos los contentos La familia de los caídos De los que se han aprovechado Es delignable Que Sánchez Le pueden denunciar Por utilización Sin autorización Sois los mejores Gracias por vuestra napa Gracias Pepe Y Reme Nos comentan Gracias a vosotros El Ocupa de la Mocloa Se llama Perico Primero El profanador Perico Primero Por ser psicópata Narcisista Que se que un rayo de suelo El profanador Porque todo tirano Tiene el mote Que recuerda Sus hechos Más execrables Otro oyente Josué A tres kilómetros Del micro Ya está dicho Ya está solucionado Estoy aquí Estoy Estaba Estaba Espero que Si fuera una feminista Me denuncia O sea Está aquí Bueno Una foto Donde aparecía Mariano Rajoy Abrazando a un A un diputado No Un exdiputado De Baleares En el Congreso Por distribuir Por fotografía infantil Que le ha caído un año Sí A mí me parece Lo de la justicia española O sea Es para mirarlo Un año este tío Y a mi buen amigo Luis Felipe Ulecia Le piden 18 meses Por pintar Tarrajear En Ciudad Lineal Un cartel feminista Yo soy de un notable grupo De patriota 14 Llegaron a pedir 14 Le terminaron chupando 4 Los de Blanquerna O sea Efectivamente Blanquerna 4 años Y a este tío Por distribuir Por una vez Un año O algo está mal O no Está mal Evidentemente Bueno Sergio de Dogonio Lo que resulta Denable Es que en la izquierda Levantase monolitos Y placas Recuerda los asesinos Que mataron De forma indiscriminada A la derecha Por completo Están retirando Las luces placas Monumentos Y monolitos Precisamente De aquí Las víctimas Asesinadas Lo hemos comentado Javier No te perdono Que en el último mundial Fue las conferencias No Yo iba con la Argentina Buenísima La línea editorial De ustedes Que de otros Actuales o inminentes Esto sí No le perdono a Javier Que fuera conferencia Que no Yo no fui conferencia La cantante Grandesa Al que ha dicho Referencia Es Cindy O'Connor Que falleció En donde Yo decía Que hay gente Rapada Que puedes El diante un poco Nunca me gustó Cindy O'Connor San Pablo A los Corintios Dice que la mujer En la congregación Se cubra Porque tiene el cabello Y tal Y las rapadas Eran las prostitutas Se decía Que en esa época Eran las Se rapaban la cabeza Pero bueno Bueno, bueno, bueno Yo como gente rapada Sí, o sea Hombre rapado Yo me estoy haciendo prostituto Yo rapada Yo me rapaba De tener la cabeza Rapada Mi madre me da algo De casa Bueno, hoy día Se mismo Por la parte de la cabeza Digo, por más Es que tengo piojos Y mejor así Más como Se iba a los rubios ¿Verdad? Los piojos A los rubios Pues eso digo Me canso Me da por el pelo Y me pongo votar Militares Para ir mejor a clase Buenos días En mi pueblo De la provincia De Bahía Oli Y Próxima Salamanca Han terminado Por arrancar La gran placa De piedra De los carinos Y no es de juristas Ni nada Nos dice Inma de Valladolid En Malbastro El señor obispo Ha quitado el nombre De José Antonio De los murales En Malbastro Muchos de los que aparecen En esos murales Tenían hijos Sinitos Y vivos Estamos de personas Que son unos Mierdas Vale Para ocultar El rombo de fondos Europeos De su mujer El psicópata Se pone a jugar Con los huesos De los cadáveres Lo dice Adolfo A pesar de tener Totalmente secuestrada Mi soberanía española Me permiten Transmitir Desde la simpatía Los tengo Hablar de izquierdas Y de hecho Se sigue en el juego Los principios Masónicos De la revolucionaria Bueno Yo creo que Aunque hay que hablar De globalistas Y perdón De la globalización Todavía en España Pues de ingracio Podemos hablar De izquierdas Y de izquierdas Buenos días Telita Con lo del deporte Respecto al Real Madrid Hoy es la primera vez Digo respecto al Partido de mañana Un equipo español Y otro inglés Con guardián De entrenadores Que ganase el mejor Si el mejor fuera el Madrid Me parece bien Si, si, si Yo creo que gane el Madrid Si no Buenos días Tapareos El programa del pasado Viernes Dando voz De alberio Los caderos Hasta que no tiren la chunda Van a parar Cristina No lo dice Además Han pintado La serie de Box En la reganda del rey Han puesto Una pintada De Josué También ¿No? ¿Dónde lo han puesto? No lo sé Acaban de mandar Te pones de risa ¿Qué haces Javier García? De las 3.000 viviendas Equipazo Enorme Hay otro Josué Que lleva pudriéndose En la cárcel Muchos años Por intentar Que no le mataran Oye Sí, sí La defensa propia En España Hay que mirársela Josué Un abrazo muy fuerte Pues a hacer del lunes Otro sábado Estoy encantado De estar aquí Y mientras tú quieras Aquí Mientras a mí me dejen Y por ahora me dejan Vamos a seguir O lo vamos a tener Que dejar aquí Porque se ha sido un bis Que revienta Sí, no No A ver que no La vejiga La vejiga El peinero se revienta Joder, si te me da un tiro De pequeño de otra paella Sí, que chaval Ya te hemos entendido No me seas Emma Tiene un placer José Luis Serrano Muchas gracias Jesús Muñoz Esta noche te escuchamos Este jueves Este jueves Por cierto, mañana 9 de abril Aniversario de la legalización Del Partido Comunista Algún día debemos hablar De por qué se legalizó Cómo se legalizó Qué medios Yo he hablado muchas veces Pero volvemos a hablar No se vaya a nadie Tenemos pernas líricas Luego tenemos a la duda Palabra conquistina Sol Y yo me voy al baño Un abrazo muy fuerte